La verdad que estamos muy felices y enfrentamos un enorme desafío. El 27 de diciembre aprobamos el primer protocolo en el país y en Latinoamérica en una central sindical de erradicación, de violencia de género y de acoso hacia adentro de nuestra central, porque hay un movimiento mundial y una situación de que las mujeres decimos basta a prácticas enquistadas también en los sindicatos y también en las organizaciones que son netamente conformadas por hombres y por prácticas machistas, que nos discriminan en muchos casos, que nos apartan de los debates políticos, que las propias prácticas nos limitan la posibilidad de llegar a la paridad en los cargos de representación y además que incluye prácticas que también muchas veces nos ponen en situaciones de violencia de género interna. Por eso, porque somos coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos, aprobamos este protocolo que permite que todas las compañeras y todas las disidencias sexuales que sientan que están violentados, que han vivido una situación, puedan tener un canal respetuoso de abordaje, de resolución, pero también de cambios de prácticas y de toma de conciencia, de mujeres y de varones que si queremos una sociedad distinta, tenemos que empezar cambiando nuestras propias prácticas.